¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial. Pues fatal habla. Y bueno chicos, estamos de nuevo en un gameplay indirecto de League of Legends. Y hoy vamos a jugar Ezreal a Pemid. La verdad es que es un pico un tanto extraño. Tuvo una época mejor que hoy en día. Hoy en día, pues, hay mids que te ofrecen cosas mucho mejores. Y diréis, ¿qué mids? Pues prácticamente todos. De los convencionales. Pero bueno, nos vamos a enfrentar, creo que a una Kali. Eso no me gusta. En Erli deberíamos tener muchísima ventaja sobre ella. Pero una vez coja el nivel 6 y se dedique a saltar encima de nosotros. Digamos que podemos pasarlo mal. De todas formas, con Ezreal lo que interesa es una build con mucho burst, ¿no? Con presión del liche, que nos la haremos seguramente de primer ítem. Y luego, pues, depende de lo que necesitemos, iremos a por unas cosas u otras. Y a ver, chicos, me vais a perdonar un momento, que se me ha rayado el monitor. Vale, ya está. Alguna vez ya me ha pasado en otro vídeo, ya lo sabéis, que cuando tiro hacia aquí a la derecha, en vez de girar la cámara, pues se me va para el monitor que tengo a ese lado. Y yo en plan, me quedo en plan de, what the fuck? ¿Por qué cojones pasa esto? La verdad es que aún no lo sé, pero bueno, tampoco me preocupa. Solo me pasa cuando grabo, ¿eh? Supongo que será por algo el programa. Y en cuanto meto un tap, sobra. Y a ver, nos subimos la W con Ezreal AP. ¿Por qué? Porque escala muy bien, atraviesa los minions. Es una forma bastante chula de jarrasear, hacéis así, ¿veis? Y le dais amor, del bueno. También te lo puedes hacer híbrido, ¿eh? También funciona. ¿Qué pasa, Kali? ¿Todo bien? Ven aquí, maldita. Ella seguramente va a jugar súper, súper pasivo. Ellos tienen la jungla una Riven. Así que ahora a nivel 2 nos daremos la E. Ven aquí, a Kali. Joder, con los minions. Me bloquean, pero... De mala manera. Joder, estoy farmeando especialmente bien, ¿eh? No me explico cómo. ¿Me habrán tirado alguna maldición gitana para el buen farmeo? Vale, ya, ya se me acaba. Siempre me pasa lo mismo en cuanto digo, ¡Ey, qué bien estoy farmeando! Empiezo a farmear como el culo. Pero bueno, soy un poco gafe. ¿Qué se le va a hacer? Pero ven aquí. Ven aquí. Pégate conmigo, que estoy grabando. Vale. Me gustaría intentar matarla. Porque cuando coja el nivel 6 y no le he cogido un pelín de ventaja... Claro, ventaja la estoy cogiendo solo por el farmeo. ¡Ay, ay! ¡Ay, te he dado! Pero está ahí tranquilamente y pues no le puedo hacer mucho. ¡Toma! ¡Ay, ay! Eso es lo que hay que hacer. Ir dándole. Algún autoataque también. ¡Ay, ay! Pero vamos a intentarnos... Vale, ahí viene Riven. ¡Ay, ha gastado el curar! No, me la he llevado. Perfecto, perfecto. Me vino la Riven con nada de vida a gankear. O sea... Hola. Nunca hagáis eso, chicos. Nunca. Ahora mismo está flameando a la Riven. Ay, cuando lo habéis visto que se ha quedado quieta, estaba flameando a Riven. Os lo aseguro. Pero, pero... Que vamos, con razón. Toma. ¿Dónde vas? ¡Hombre, ya! Genial, genial. Tiré el flash para pegarle un último autoataque, que a lo mejor era necesario. ¿Estás por ahí, Akali? No te veo. ¡Uepa! Vale. Con la Q tenemos un last hit mejor. No mucho, porque no la vamos a subir. Podríamos subirla también, ¿eh? Pero no hace falta. Más que nada por el CDR. Como ya sabéis, es real. Cuando aprietas una Q, pues se baja un segundo los CD de las demás habilidades. Y pues... Eso es lo interesante de subirse la Q. Que la puedes spamear un montón. Mira, como veis, ya le damos... Le damos bien. Y con el red la jodemos, pero vamos. Infinito. Mirad, mirad. Ahora, ahora. Esto es lo que hay que hacer. Putearla. Vale, ahí viene Riven. Fuera de aquí, coño. Seguramente ahora me vaya a campear. Por el fail que ha hecho. Ven aquí. Tenemos que zonearla todo, todo lo que podamos. Y tengo que tener mucho cuidado de gastar mi E. Porque Riven va a estar rondando por mí todo el rato. Dale. Y si Akali ya estaba jugando defensiva, pues ya ni te cuento. Pero no pasa nada. We got this. Uno, dos. ¿Quién ha muerto? Ha muerto el mundo. Y el Nocturne también. Bueno, no pasa nada. ¿Qué está haciendo? Nocturne se llama por Feralsep. A ver qué tal. Desarraseamos un poquito con el red. Lo que podamos. Ya veréis las ultis que mete este bicho en AP. Son muy, muy graciosas. Lo gracioso es el daño, ¿eh? Vale, vale. Ahí le estamos dando bien. Vale, ahí vamos. Creo que le he dado. No puedo estar seguro, pero yo diría que le había dado. Voy a tener el Ignite en nada, pero no creo que la pueda matar. No, al menos he disfrutado de un doble buffo muy, muy riquín. Como diría el amigo necro. Hay, Riven ha ido ahí a bot. ¿Alguna ulti que pueda lanzar? Voy a bajar a ver si pillo algún despistado. Si no me sigue a Kali. Me voy a poner aquí el guard. Vale, viene Riven, viene Riven por aquí. Lo que no sé es si va a venir a por su red. No. No. A ver, a ver. Me parece genial, Riven. Ale, que te mate el red. O sea, el dragón. ¿La mataré el dragón? No, se ha ido para allá. Está por aquí también la Kali. Pero está en Nocturne. Entonces, a ver. Uy. Aquí muero. Aquí muero. No, no muero. Tiré muy mal la ulti, eh. La verdad. Me salí del arbusto sin querer y me vio. Y pues simplemente se fue. Fallo mío. Pero bueno. NP, NP. ¿Qué nos vamos a hacer? Pues esto. Vamos a ir, pero a muerte, a por la Lich Bane. ¿Por qué? Porque vamos a estar spameando y nos va a dar, pues, mucho más daño. Hay personajes que no la necesitan tan rápido. Pero otros que sí, es como un Fizz. Un Fizz primer ítem, pues Lich Bane. Obviamente. Y ahora es cuando la cosa... Uy, perdón, chicos. Se pone tensa. Porque acá alguien nivel 6 iba a volver con las 3 cargas. Y ahora debería empezar a violarme. A denegarme farmeo, a no dejarme hacer nada. 400. No, es que no me lo... Voy para allá. No. La va a seguir. Uy, cuidado. Sí, sí que voy, sí que voy. Está ahí. Está ahí nocturne, por Dios. Ahí están. Bueno. ¡Ay! ¡Uf! No, estoy muerto. Estoy muerto. Tiene la ulti. ¡Ay! Qué mal. Ahora ya voy a empezar a pasar las muy putas. Pero bueno. A ver, ¿qué podemos hacer? Hola, Kali. ¿Qué tal? ¿Tienes un blue? Sí, lo sé. Pero bueno, me he llevado a Riven. La hemos vuelto a matar. Estamos intentando putear a Riven. ¿Que está yendo a por un Feral Flare? ¿What the fuck? ¿En serio? Pero bueno, la que me preocupa es a Kali, no Riven. Aunque bueno, el Chogat... Parece que ha hablado muy rápido. Porque un Chogifedeado no... No es pan de buen gusto. Vale, a ver. Lo malo que tiene este real es... El farmear. Porque como tampoco nos subimos la Q, no la tenemos tanto. ¡Ay! Y como veis, es un farmeo pues como de cualquier otro... Otro mid. Y pues los mids bajo torre farmean... Vale, a Kali está en bot. Cuidado, chicos. Voy... Yo voy a intentar pulsear lo que pueda. ¿Se van a hacer dragón? ¿O qué? Oye, vale. Ahí está Kali. Que va a venir. Evidentemente. Bueno, al menos no se han hecho dragón. Creo. Tampoco estoy yo muy seguro del asunto. Mira a Riven. Que simpática. ¡Hola, Riven! Así me gusta. ¿Tienes ulti nocturne para entrar? No, ¿verdad? Vale, a ver. Voy a intentar baitearla. Bueno, ahora nocturne se va. Es que ahora... Le tengo un miedo, tío. Pero ni os imagináis el miedo que le tengo yo ahora mismo a esta tía. Que sí, que le saco un nivel, que le saco bla, bla, bla. Pero mirad. ¿Veis? Nada. A farmear. Tranquilamente. Vale, a ver. Se están pegando, se están pegando. Va a ir a Kali. Estoy yendo. ¡Bum! Buenísima. Vamos, chicos. Dale, dale. ¿A qué esperas? Dale, nocturne. A ver si no... Espera, lo voy a tanquear yo. Lo voy a tanquear yo, porque si no... Nos la lían. Dale. Perfecto, perfecto. Vámonos, chicos. Vámonos. Que ha salido esto muy bien. La línea, pues mira, la voy a dejar así puseada. Y si pierdo algunos creeps, los pierdo. Pero paso de quedarme en línea. Bueno. Buen flash, Lulu. Vale. No me llega para nada más. Pues unas potis. Y go. Más que nada, pasaba de quedarme en línea, porque a ver si va a venir a Kali o quien sea. Y a Kali me mata, estando yo a mitad vida. Pero segurísimo. Y no es plan de quitar mi... Mi blue, ¿sabes? Y el choga, tío. Ya va con la vara de las edades. Y el mundo no lo puede detener. Guepa. ¡Ay! He cancelado el autoataque. Soy un poco idiota. Ya lo sé, mundo, que necesitas ayuda. Tengo que pusear esto, amigo. Kali nivel 7. Le saco el doble de farm. Pero en plan basto. Subirse la Q no es mala idea una vez por la perdición del liche. Porque, claro, la Q aplica efectos de impacto. La W no. Entonces, si bien no vas a poder harrasear... Joder, ¿en serio? Si bien no vas a poder harrasear igual de bien en línea, en cuanto a pokeo ganas mucho. Ya sea esa P o a D, ganas más pokeo con la Q. Vamos a parar a ese tío. Yo creo que podemos con ellos nocturne. ¿Tienes ulti? Sí. Tienes ulti. Anda, mira que hay aquí. ¡Ay! ¡No! Joder, tío. Mete muchísimo. Ya tenía casi mie otra vez. Me voy a hacer las conias en esta partida. Es que va a 6-0, tío. No hay que fedear así a un Cho'Gath, chicos. Nunca. Nunca hay que fedear así a un Cho'Gath. No pasa nada, sigamos. Estamos viendo aquí el poder de Ezri mid. Como veis, mirad todo lo que le escala de AP. Le escala una santa burrada. Supongo que han cogido a Tristanita. A ver, que no me tiren el mid. ¿Qué tal, Akali? Que voy rameando y me matan por ramear. Ya lo sé. Ya lo sé, hija, ya. Hora de atacar. A ver, aquí. ¿Me vas a dar eso, Nocturne? No. Vale. Ya lo he pillado, lo he pillado. Tena, la hora de pushear es bastante lento este Ezreal en AP. Sin contar la ulti, claro. Es que es nivel ya 12, tío. O sea, es nivel 12. El Cho'Gath. ¿Me entiendes? ¿Y dónde está? Es que voy a intentar ir, pero me va a comer. Lo va a tener guardeado segurísimo. ¿Cuánta vida tiene? 3.000. Tiene 3k de vida en el minuto 15. ¿Me explico, chicos? ¡Ay! Va a ser un dolor de huevos. Increíble. Que sí, que me quiere saltar. Que ya lo sea, Kali. ¡Sáltame! Eres libre, eres libre de hacerlo. ¡Sáltame! No, no me saltas. Vale. Estoy ahí atento al mapa. Estoy atento al mapa. Vale, pues nada. Vamos a coger esto. Y me voy a hacer las botas de Jonia. Las de CDDR. Porque en esta build no llevo demasiado CDR. Llevo más bien daño. Que te las puedes hacer la build con CDR igualmente. Te puedes poner un Kali y así. Para coger CDR. Y deberíamos parar a ese tío. Ya. Porque aquí llevan los 6 stacks, ¿verdad? Sí. Ya está muerto. No, ¿no te ha gastado la ulti? A ver. Ya está, ¿ves? Lo que me imaginaba. Vale. Ahí la tienes. Vale, perfecto. Perfecto. Le hemos quitado el doble buffo. Le hemos quitado unas pocas... Unas pocas cargas. Pero es que cada vez... Si lleva así de Zed, es que cada vez va a ser mayor el problema. Y el problema es que como va tan increíblemente Zed, necesitamos 3 para matar a ese tío. Y en bot, pues... No puedo estar en todos los lados. Así de simple. Y una vaina Fedeada, pues tampoco mola. Es que ahora mismo no puedo ir. No puedo ir. Es así de simple. A ver si podemos sacar esto. Vamos, Ezri. Tú puedes pusear, amigo. A ver si al menos una ulti puedo tirar decente. Si en plan snipeada. ¿Están por ahí? ¿Cuánta vida tienes? Buah. Me falta nada para mi ulti. Me falta nada para mi ulti. Vale. ¿Va a flashear? Exacto. No. Forget about it. El dragón. No es mala idea. Pero van a venir. Tristanita, ven. Tristanita, ven aquí. Amiga. Vale. Perfecto. Perfecto. Muy buena, chicos. Muy buena. Este ping espero que dure. Porque lo intentaré usar contra Kali. Y hay que parar ese Chogat. Otra vez. Mi farmeo es bastante malo, chicos. Pero es que, bueno. Estoy rameando bastante. Y no puedo estar a todo, sinceramente. Ay. Nos han tirado ya las dos torres, tío. Y 7-1 va el Chogui. Es una santa burrada, chicos. El mismo lo van a tirar. Evidentemente. Pero bueno, tenemos dos dragones. Los tenemos nosotros. Y creas que no, todas las kills las lleva Chogat. El problema es que Chogat no va a ver Dios que lo mate. Y con la build que se está haciendo con tanto AP, va a reventar. Y como nos centremos en Chogat, pues a Kali se va a fedear. Y una Kali fedeada, pues... Ya sabéis lo que es una Kali fedeada, ¿verdad, chicos? No hace falta que os lo diga. Hmm. Pero, pero... Pero, pero... Uf. ¿Pero qué es esto? Vale, a ver. Yo a tirarme Potis como un condenado. Me quiere saltar la Kali. Yo creo que me quiere saltar bajo torre, eh. La muy guarra. ¿Tú llevas ya el Feral? Pues no, aún no llevas el Feral. Ahí está Riven. Ahí está Riven. Le enganchamos. ¡Adiós! Muy buena. Vale, cuidado. Cuidado aquí. ¡Uy! Soy muy idiota, eh. Me he metido yo solito ahí. Tengo muy poquita vida, chicos. Tengo muy poquita vida. Voy a baquear. La Tristanita nos pide kills. Bueno, la verdad es que si Tristanita se fedea, ella sí que se puede encargar de Chogat. Bueno, si juega bien. Vale, a ver. Unas Potis. Las santas Potis. ¿Qué sería de mi vida sin las Potis, chicos? No os podéis imaginar la cantidad de veces, pero la cantidad y la cantidad de veces que te puedes salvar o ganar una pelea simplemente porque tú te tiras una poción y tu rival no. Ya es que no son 150 de vida que tú te estás curando. Es una regeneración de vida que tú tienes y tu rival no. O sea, no os imagináis lo importante que puede llegar a ser una simple poción, chicos. Que muchos diréis, pero una puta poción, ¿qué más da? Como si fuera a marcar alguna diferencia a una poción. Pues la marca, chicos, la marca. Yo no siempre lo hago porque se me olvida. Y todos nos equivocamos y todos la liamos. Pero sí, ya os lo digo que sí. Y bueno, hablando del Burst de Ezreal AP, ya habéis visto la vaina, ¿no? WQ ulti, muerta. Sigue puseando Choggy. No, Choggy está ahí, segurísimo. Pues no, no está ahí. Pues cuidado, chicos, que Choggy no está y tiene TP. Ahí en bot, 500. Mi ulti... Sí, quita más, pero no. Porque con la resistencia mágica y tal que tiene... Venga. Cuidado que no está Kali, chicos. No está Kali, ahí va Kali, ahí va Kali. Cuidado. Que yo ya no puedo ir. Madre mía, os van todos. Vamos, Nocturne, ayúdame a pusear esto. Nocturne, ayúdame. Tío. Que ya tienes el Feral. Bueno, se han salvado en bot. Vamos a pusear esto, lo que podamos. Tampoco mucho. No le quiero dar a nadie con la Q. Porque la Q, como ya os he dicho, aplica efectos de impacto. Por lo tanto, aplica la Lich Bane. Y yo ahí quería aplicar la Lich Bane a la torre. Para pusear más rápido. Vale, aquí viene Mundo. No se acaba de fiar a Kali. ¿Veis? ¿Veis el boost que tiene esto, no? Es cuanto menos gracioso. ¿Qué quieres, Riven? ¿Qué quieres? Ay. ¿La gente me tiene un odio? Y no entiendo por qué. ¿Alguien me lo explica, por favor? Si soy una pobre rubia. Soy una triste rubia que va con su... Creo que me voy a hacer el Zonia, sinceramente. Tal cual está la situación. Con el Chogi y la Kali. El Zonia me pone palote, palote. Además, ¿os habéis dado cuenta? Mirad qué brillito rosita tan mono. Es ideal, parece real. El cambio que le hicieron a Lich Bane. Porque esto antes era de otro color. La verdad es que no me acuerdo qué color era. Si os soy sincero. Sé que era diferente, pero no me acuerdo el color. Y mira que lo he jugado, eh. Mucho la Lich Bane con ese color. Pero no me acuerdo. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Algún guard más, por favor? ¡Ja, ja, ja, ja! Me cago en todo. Vale. La hora de la verdad. Las peleas. El dragón sí. Está a punto de salir. No pasa nada, chicos. Tenemos tres guards en el mismo... ¡Ja, ja! Otra vez. ¡Por Dios! ¡Ay! Tengo miedo. Si es que le... Si es que le... ¡Ahí va! No. Vale, perfecto. ¡Perfecto! Sigamos, chicos, sigamos. ¡Ahí va otra! ¡Perfecto! El dragón, chicos, es nuestro. Si es que mete esto... ¡Metele real AP, chicos! Una santa burrada. A ver, Lulita. Vamos a pasarnos el... El agro. A ver. Así. No, 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 no. Te vayas para atrás. Por Dios. ¿Puede alguien ayudarnos? ¿Es tanto pedir? ¡Que soy AP, cabrones! ¡Que soy AP! Venga, venga. Ahí estamos. Y el blue... O sea... ¿El blue para mí, cabrones? Aunque con esta vida... Yo creo que el blue me hace. Venga. Quiteando el blue. ¿Serás? ¿Qué haces? ¡Mala guarda! ¿Para qué tiran la Q? Si le queda nada de vida. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! A veces me dan ganas de matar gente, chicos. Así. Como... Como dato. Por si os interesa. Bueno, vamos a hacer el bastón del vacío. ¿Alguien se está haciendo resistencia mágica? Nope. No, hombre, Lulu. No te suicides. Te quiero vivita y coleando. ¿Por qué me tiras ultis? 131 minions. Minuto 26. Podría ser mucho mejor. Hombre, mundo. Gracias, majote. Venga, vamos a por ese chugar. Míralo como se... Bueno, es que nos están poseando aquí. ¡Pum! Mira, si es que mira lo que le quito. Cuidado, cuidado que está Kali. Como veis, esto mete. Ya tengo el Zonia. Así que ahora estoy un pelín más a salvo. No. Ven aquí. Perfecto. ¿Habéis visto el daño de la ulti? Es que es insano, chicos. Es insano lo que pega la ulti esta. En AP. ¿Veis? Si es que es una cosa... Que yo... Yo flipo. Venga, vamos, vamos. Darle, chicos, a esto. ¿Tú qué quieres, a Kali? Ven aquí. Que te lo explico. Ay, a mi ninjas. A mi ninjas. Que las rubias estamos hechas de otra pasta. Vale, vamos a poner un guard por aquí. ¿Estás, Blue? Sí. Vaine también está. Y ya está. ¡No! ¿Queréis dejarme? ¿Queréis dejarme un Blue, malditos? Ay. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Uy, una vaina de vida. Se convirtió en Chocapink. Dale, Cho viene con teleport. Madre mía, está muy enorme, ¿eh? Está muy... ¡Ah! ¡Ay, eca! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Son mías las kills, cabrones! Perfecto. Sigamos. ¿Cuánto quita esto ya? 700. Pues como una ulti de Malza. Más o menos. Es que no tengo Blue. Hijos de... Así por... Por ser amable, ¿eh? Voy a pedir por favor ahora. Es que yo... Yo me tengo que ir. No tengo Blue. De verdad lo necesito. No puedo ayudar, chicos. Os habéis quedado demasiado tiempo, chicos. ¿Me llega para el gorrete? ¿En serio me quedo a esto? Bueno. A correr cual viaches. Oye, oye. No os estaréis pensando hacer un varón. ¿Verdad? A ver, a ver. Voy de camino. ¿Pellaré a alguien? No, creo que no. ¿Quién necesita un mapa? Si es que eso pasa por pelear sin vuestro... Sin vuestra reina. Adiós, Baine. Sí. Flash E para que mi E le diera. Que la E... No es que quite poco, ¿eh? Mirad. Quita más de 500 esta basura. Bueno, basura. Uy, madre mía. Cuánta gente hay por aquí, ¿no? Cuánta gente. Cuánta agresividad, chicos. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué me quieres? ¿Coger Blitzcrank? No, bueno. Así me da que no, ¿eh? ¿Veis? Y mi ulti ya la tengo. ¿No? ¿Pero qué ha sido eso? Vale, vámonos. Vámonos. ¡Corre! ¡Ay, estoy solo! Métete bajo torre, hombre. ¡Claro que sí, Riven! ¡Guapa! ¡Claro que sí, hermosa! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ese Zonya sabía que lo iba a necesitar! Sabía que era una buena opción. Vale, voy a vaquear. ¿Qué quieres, Nocturne? ¡Uh! ¡Uh! Se te está yendo un poco la pinza, ¿eh? Bueno, va, toma. Pégale ahí. Con ganas. Me lo parecía. Se me había puesto invisible el varón. O me lo ha parecido a mí solo. Toma, Nocturne. Dale ahí. Dale fuerte. ¡Dale, Premo! Ah, esto nos lo hacemos con el pene. Perfecto. Drake 19. Necesito vaquear, chicos. Necesito vaquear urgentemente. Me quería hacer el bastón del vacío, pero es que ya sabéis. Tienes dinero para una vara. Luego dices, ¡Ay, mira qué gorra tan bonita! Es que es de temporada. Me llega. No, mundo, please. No mueras. Lulu, tú tampoco, please. Ya voy, chicos. Llega la caballería Geyer. Soy de la guardia de arco iris. De Renly, Baración. Todos Geyers. Todos Geyers. O transexuales. Mirad a Brienne de Tarth. De la isla del Zafiro. ¿Qué queréis? ¿Pelea, pelea? ¡Pelea! Madre mía. Y... ¡Uy! ¡Uy! Vale, me tiro para atrás. ¡Dope! Sigamos. ¿Quién hay ahí? Podríamos tirar esto, chicos. Yo sigo sin un blue. Se ve que es algo que... Que no. Me han dicho, oye, Ed, que ya has tenido un blue en early. Ya con eso te sobran, ¿no? Te dura toda la partida, ¿verdad? Y yo, no. Quiero otro. Y Lulu ha dicho, pues no. Que el support lo necesita más que tú. Mirad qué hostias con la Lich Bane. O sea... ¡Ay! Nocturne. Puedes, ¿verdad? Sí, sí, puedes. Yo confío en ti. ¡Ay! A ver. Le quiero tirar esto. ¡Uh! Ahí. Ya, demasiado. Deberíamos haber tirado ahí el inhibidor. Pero bueno. No, Tristanita, Dios. Se... Estaba muy claro. Se va a hacer el golem. ¡Ja, ja, ja, ja! El cabronazo se va a hacer el golem. Bueno, bueno, bueno. Nos queda un ítem. ¿Qué nos podemos hacer? ¿Una tenaza? No es mala idea una tenaza, eh, chicos. Pero una will en plan ahí súper... Súper agresiva. Nos podríamos hacer también... Hmm... Un relay. No sería mala idea para ir ralentizando con las Qs. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un ángel guardián. Un... Un... Mira, ya sé que me voy a hacer. Nos vamos a hacer... A ver... Es que no me acuerdo el nombre. Esto. El pelo de la edad de la muerte. Vuelvan 6 para los colegas. Porque no vaya a ser que nos pille Blitzcrank. Nos podemos librar de un stun de Choga. Cualquier mierda, ¿sabéis? Más vale prevenir que curar. Aquí. Venga, vamos. 600 los TTP. Yo creo que ya es bastante. Podríamos más, eh. Nos hacemos una tenaza y eso subiría, pues... Casi a los 800 fácilmente. Vale, a ver. Ahí en top se están pegando. No le doy a nadie. Ya voy. Estoy yendo, chicos. Perfecto. Vale. Riven está en plan backdoor. Me parece perfecto, ¿no? Chicos, aquí, aquí. Simplemente ahí. Hacemos así. Saltamos por aquí. Y que... Cambiar una torre de tier 2 por un inhibidor. Me parece perfecto. Las veces que quieras. Vale. ¿K-S? ¿Dónde? ¿Riven sigue? La verdad, se ha ido para atrás. ¡Ah! Me encanta el Zonias. Es tan... Tan genial. Pero, chicos, darle, cabrones. No me lo dejéis a mí tanquearlo. Vale, Akali ya está. Cosa que me da mucho miedo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿What the fuck is this? Si mira lo que le he quitado a Akali. ¡Ay! ¡Vete de ahí! A ver. Mira, mundo. Qué bien se lo pasa. Pues nada. Yo vaqueo. Que tengo poquita vida. Aunque espera. ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuánta gente! ¿Qué tal, Blitzcrank? ¿Quieres un abrazo? Toma. Pa' ti. ¡No! ¡No! ¡Akali, Kaka, Kaka. Por aquí. A ver. Pues nada. Seguimos aquí a lo nuestro. Piri, pi. Mirad. ¡Bum! ¡No! ¡Ay! Muy buena ulti, Lolo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! Y ahora corro, pero vamos. Como una putilla. ¡Corred! ¡Corred, real! ¿Por qué corre tanto esa puta? Espera, que para ti también hay. ¡Hombre! ¡Aquí hay para todos, chicos! ¡Esto es Party Rock! Vamos un poquito, FED, ¿no? Me han dicho. La verdad, otra cosa no, chicos. Pero es real AP divertido como poco. Divertido, pero como pocos, ¿eh? Os lo digo muy en serio. ¿Por qué? Porque vas saltando, vas... Eres como un Kha'Zix, pero en versión AP. Tienes mucha movilidad, mucho pokeo. Pero claro, ¿sabéis qué problema tienes de real AP? Que si se FEDA va muy bien, ¿vale? Porque consigues un Burr simplemente demoledor. Que prácticamente... A Chougat, ya veis la vida que tiene. Y le sigo reventando. ¿Pero qué pasa si vas por detrás? Mmm... Y ahí el problema, chicos. Cuando vas por detrás, es real AP. Hace muy, muy poquito daño. Que la verdad ese es un problema que no tiene solo Ezreal. O sea, no solo en la versión de AP. Ezreal en general es un personaje que es muy independiente. Y que cuando va por detrás... Hace más bien poco, sinceramente. Y pues en la versión de AP no es diferente. Bueno. Qué buena Q tiro yo. Vale, vamos por aquí. Que tenemos poquito CDR. Vale, por ahí está Kali. Adiós. ¿Quién viene ahora? ¡Bum! ¡Puf! ¿Habéis visto eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Qué daño! ¿Cuánto quita mi ulti? Si es que quita más de mil, chicos. Quita muchísimo mi ulti. Mierda, me dio. Quita muchísimo la ulti real, chicos. Creo que con el ADL escala también entero, ¿verdad? Más 15... Sí, también. Escala el 15. Escala el AP entero. O sea, el... El AP, digo yo. El AD entero. Ahí estamos. Espera, espera. Que me estoy tocando yo la torre, loco. A ver, sigamos. Déjale inhibidor nocturne. Si esto ya está. ¡Bum! Si es que qué burrada, chicos. ¡Ay! 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 Déjame en paz. Déjame en paz, puta. Ven aquí. ¡Es mío! ¡Me lo ha quitado! Pues bueno, chicos. Espero que os hayáis divertido viendo este vídeo tanto como yo grabándolo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un placer estar con vosotros. Ya sabéis, cualquier cosa que queráis ver, simplemente dejádmelo ahí abajo en los comentarios. Y un like siempre ayuda, chicos. Se anima muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!